La vida real Latas, yogures, compresas, adiós alpinismo Tristes paisajes, adiós, no haré más ocho mil Por limpias vías mentales, con pasos cerriles Cumbre tras cumbre me elevo al más alto simbolismo Con el toque de abismo, con el toque de abismo ¿Qué le sueles dar tú? Cuando encamino esos pasos rumbo al escenario Voy de tu monte de Venus al monte Calvario Tras entonar vagamente mis coplas banales Tras jadear mis suspiros alegres y osceno Vuelvo del monte Calvario a tu monte de Venus Y lo corono de nuevo y tú, tú estás que te sale Con tus besos geniales, con tus besos geniales Esos que sabes tú Pero hay, pero hay, 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 hay Dices que soy derrotista y que no viene al caso Que ese que llamo Calvario es un simple parlasmo Donde distraigo mis días y que la verdad Es que me aplauden y pagan mis en monumento Dices que soy triunfalista con tus sentimientos Que el que llamo de Venus es tu monte de piedad Pero qué falsedad, pero qué falsedad Y qué grosera tú Venus piadosa ya veo que quieres ser borde Si te me pones así te retiro el acorde Dado que sea cual sea en tu monte me empeño Yo haré que salten de gozo tus lindas laderas Subo a tu Olimpo y desmiento esas burlas rastreras O por los cerros de Uve la juro que me despen O me invento otro ensueno O me invento otro ensueno Donde no salgas tú Donde no salgas tú Pero hay, pero hay, 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 hay Hay, hay, hay Hay, 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 hay Hay, 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 hay Hay, 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 hay